Vamos a ver No comenté lo del traje Pero sí, se pareció bastante al de la peli En alguna escena quedó un poco rara y tal Pero bueno, está bastante bien Que lo incluyan y tal Eh, mira De hecho tiene la capa diferente No le he fijado en la capa Pues sí, mola bastante Se pareció bastante, aunque la capa está un poco rara Bueno, será así Tampoco sé yo exactamente cómo es Bueno, pues hablando del juego en sí Centrándonos Ya que ha liado Joder Esto está hecho mierda Le estás cogiendo gustillo al gas, eh, Batman Ya somos dos Eh, lo que pasa es que puedo ir más rápido, digo yo A ver A ver Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Tampoco tu No. No, no, no. No, no, no. Vale, ahora sí. No pillaba la secuencia y veo, de botones. ¡Mira a este! ¡Se le han roto huesos que no sabía ni qué tenía! Señor, acaba de llevarse una ración del nuevo dúo dinámico. No se puede abrir. A ver, espero. Stack ha aumentado el nivel de seguridad desde la última vez. Se imaginó que volvería. La puerta solo funciona con su huella de voz. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. ¡Uf! ¡Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman! ¡Uf! ¡Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman! ¡Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman! ¡Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos! Los milicianos no lo perdonarán si lo encuentran. Antes de buscarlo, debería ocuparme de ellos. He sintetizado la voz del caballero de Arca. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven aquí! ¡Por favor, no me peguen! ¿Cómo pago el dispositivo de aguaceros? Ayúdame, o te responsabilizaré de todas las muertes que ha provocado el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Pues no te importará si cojo una. No, claro que no. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a Stagg. ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al Batmobile. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de Nimbus al motor principal. Pero señor, la toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece allí demasiado tiempo no sé lo que podría ocurrir. Pues trabajaré deprisa. ¡Gracias! 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 Tengo que quitar el núcleo de energía despacio o se disparará el mecanismo de seguridad. ¡Se acabó Batman! ¡Gracias! ¿Puedes sentir como fluye esa nutritiva toxina por tus venas? ¿Como repta hasta llegar a tu trastornada mente? ¡yo si que puedo! Me estoy haciendo más fuerte Bruce. Cada segundo que pasa me siento más vivo. Señor. Se está quedando sin tiempo. Relájate. Respira hondo. Muy... muy... hondo. ¡Ah! Debes cansarte de esforzarte tanto. ¿Tienes sueñito, Bats? ¡Muérete, Batsy! ¡Muérete ya! ¡Que viene el Joker y te atrapará! ¡Sigue aspirando! ¡Traga miedo así! ¡Y así muy pronto me tendrás aquí! ¡Vale, cielo! ¡Una más, pero luego a la cama de verdad! ¡A dormir, a dormir, mi pancito! ¡Deja que mande el Joker y quédate tranquilito! ¡Y después, cuando me libere el gas! ¡Ya verás, ya verás! ¡Ríndete! ¡Estoy despierto en todo tu cerebro! ¡Tu materia gris ahora es verde! ¡Abo Plus, entonces, bien! ¡Señor, detalle! ¡Dame un momento, Alfredo! ¡Estaré bien! ¡No tienes buena pinta, chaval! ¡Dentro de poco estaré al mando! ¡Piénsenlo bien que lo vamos a pasar! ¡Inteligencia, fuerza, brutalidad! ¡El paquete completo! ¡Gothan va a estar a nuestros pies! ¿Y sabes qué es lo mejor? ¡Que vas a estar ahí a cada paso que dé! ¡Observándolo todo desde el asiento del copiloto! ¡No sé tú, coleguilla! ¡Pero yo me muero de ganas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¿Se encuentra bien, Amobrus? Mejor. Menos mal. Es todo un alivio, señor. Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del Batmóvil. Puede tener dificultades para rastrear el aguacero. Piedra, no puedo seguir al aguacero con este gas. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Dime dónde puedo encontrar otro. Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Nyanani lo llamaban Ayana. Lo encontraré. El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!